Vine a este hotel, la verdad, espectacular. Uno viene a descansar, pero la hospitalidad, la cordialidad y la gentileza de todos los que aquí me han atendido con mi marido, la verdad que ha sido muy, muy linda. La verdad, los felicito y volvería y los voy a recomendar en Chile mil veces.